saludos snaperos habla su amigo afo bienvenidos al canal hoy te voy a mostrar el mejor mazo de galactus no sabía que existía estuve un poquito perdido pero me han pasado esta lista la probé está buena tienes muchísimas condiciones de victoria entonces vamos a jugar tres partidas agradezco a la gente que vio el podcast bar sin nombre número 15 que apareció en las noticias del juego durante el fin de semana es algo que se siente muy muy bien y obviamente pues es gracias a la comunidad y al apoyo que le han dado a este canal así que nada vamos a jugar tres partidas y a ver qué tal está este mazo que no tengan duda los puede llevar perfectamente a rango infinito primer partida de este vídeo el mazo es muy bueno lo estuve jugando pues en muchas situaciones tienes infinidad de combos puedes jugar justamente uno de los combos que es electro wave turno 4 viene ultrón turno 5 killmonger turno 6 dead por coste 0 y tienes a nul pues también un poquito un poquito gordito entonces lo que está bastante bien vamos por x 23 de este lado saludos miguel infinidad de combos infinidad de web porque no son dos ni tres son infinidad de combos o sea son infinitos que puedes hacer con tantos combos de web de 5 a es un horario bastante bastante cansado tapan se ve bueno el mazo está bueno el mazo está bueno está bueno que bonita variante de lleve el señor jeff aquí señor jeff ok vamos por web supongo si no vamos por web al centro a probar a ver qué pasa pasarla rico con tanto combo que podemos hacer con tantos combos aquí turno 4 creo que podemos jugarnos es que ya no estoy seguro creo que destroyer puede ser tal vez es demasiado este destroyer no tal vez es demasiado pero vamos a hacerlo vamos por destroyer al centro turno 5 creo que puede caer obviamente de que va a costar 0 o casi 0 y tenemos un nul que pues va a estar más o menos gordillo me cambió el horario llevo dos años así quiero volver de trabajo y volver al al que el mazo se vuelva tier ese tier 5 que buen que buen cannonball pero me da igual la variante está muy linda creo que esta variante me dijeron en discord que está muy barata en 700 de oro y yo por esto pagaría bueno no pagaría nada pero me parece una variante muy top muy muy top gracias miguelito tenemos al señor galactus que pasa si yo me juego si yo me juego galactus del lado derecho y el rival el rival perdón no mueve a tiempo a jeff ganamos no ganamos por x23 o no es una jugada de campeones verdad a del trabajo del turno matutino vamos a intentarlo por la ciencia moscalas la gente en casa que ve el vídeo no lo intente porque es una jugada next level muy arriesgada muy arriesgada esta jugada profesor que dice el señor profesor aquí arrodillate ante galactus adiós señor jeff que muere y x23 se queda del lado derecho y que va a jugarse el rival del lado derecho ahora esta jugada sólo para para conocedores para entendidos me derweb de gente campeona ok x23 de este lado tenemos dos puntitos adiós galactus y que va a ser el rival se estará preguntando me derweb el rival preocupado a punto de desinstalar el juego que voy a hacer ahora qué puedo hacer ahora 74 puntos de null bueno obviamente un brud o algo así bueno déjenme déjenme soñar un poco y bueno si pierdo voy a llorar yo voy a llorar a llorar yo pega aliud por si las dudas a ver ok aliud adiós señor señor aliud boom ponemos más gordito nuestro null cada vez dead 12 puntos adiós y increíble señores pero hemos ganado gracias a aliud lo iba a hacer muy bien el rival aquí con este menos 4 muy interesante pero obviamente el rival no contaba con que yo soy el mejor jugador de mi casa entonces hemos hecho una jugada a otro nivel señores primer partida primer victoria muy buena esa muy muy buena grande aliud y yo tanto que menospreciado aliud que ya no servía para nada pues nos ha dado la victoria nos ha dado la victoria el chat cargando de cargando aquí vamos bien en siguiente partida ahora que tenemos el ritmo de la primera victoria qué gran partida qué gran partida cuál es 10 quetzalcóatl he probado el mazo antes de la grabación obviamente porque pues no me voy a arriesgar a jugarlo sin grabarlo pero ahí se ve que no hay cortes acabó la partida hablamos de la partida anterior y estamos en la siguiente qué hacemos ultrón destroyer que tenemos 6 de energía en gente abandonando el vídeo porque no tiene a aliud te vengo meses diciendo que es bueno aliud primer partida que gana primer partida como estas javi abrí por macari no muy fea muy fea que hacemos aquí ultrón y rezar por robar killmonger o qué venga vamos por destroyer a ver qué tal desde que menospreciaste a cannonball ya no me sorprende que lo hagas cannonball muy bueno pero con el nerfeo ya muy muy extraño vamos a intentarlo así ultrón muy risky claro porque si uno robo destroyer destroyer perdón este galacto cuando cual galactos killmonger adiós 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 ok bonitas variantes de rival esta persona tiene dinero yo no pero él sí cable agent coulson y variante de snow guard ultrón omar ya pasó hace 40 segundos omar nos visita desde el pasado no creo que el tono era muy arriesgado nerf valios porque está fuertísimo shadowyami muy muy fuerte electro o wave cuál es la jugada aquí electro o wave creo que vamos por electro no no estoy seguro no estoy seguro cuál de las dos electro o wave vamos por electro a ver y si robamos galactos lo juego a la derecha lo juego a la derecha si robamos galactos ultrón wave y destroyer como estas kitsune tiempo de no verte pero meses de no verte electro se juega con blink en man ok y pues que nos queda porque no tenemos muchos muchos puntos que hacemos dead del lado derecho o que está con retraso bueno quien sabe quien tiene retraso aquí en el chat yo espero que no tener retraso omarcito no estoy bromeando creo que no haya trazo creo que no haya trazo si no aprieta f5 a ver si si ya con eso queda líder o muy arriesgado este líder no a ver venga vamos a hacerle caso al pueblo sabio aquí con obsidian ok está bien buena jugada buena jugada a veces hay un poco de atraso en la transmisión omar pero no debería haber ese problema está difícil esta partida difícil x23 y venom no me refiero al directo no estoy bromeando creo que no hay atraso espero que no vamos a hacer x23 y venom y a ver si esto nos alcanza que del lado izquierdo tenemos muchos puntos también muchos puntos y la condición de victoria del rival pues no está clara no está clara todavía no ok se juega todo legión este tipo es un visionario visionario y tiene muchos puntos muchos puntos tiene ahora el rival x23 al centro mientras no haya trazo bueno claro no galactus que hago no no gano con nada no gano con nada legión le conviene menos claro pero que hago porque ultrón derecha creo que ni así llego a ver son 7 7 y 12 19 ultrón derecha es la jugada no no estoy seguro pero no creo que tengamos algo algo mejor algo mejor que ultrón del lado derecho interesante la jugada del rival ok Luke Cage ya está se acabó se acabó con eso señores se intentó pero el rival lo ha hecho lo resolvió todo muy bien muy bien muy bien pues nada no siempre se ganan hay partidas que perdemos como esta entonces pues la vamos a dejar la vamos a dejar porque hemos perdido hemos perdido bien última partida de este video llevamos una victoria una derrota pase lo que pase vamos a dejar esta última partida así que vamos a ponernos en modo concentración como dice Motherwave el bilingüe a ver tenemos Electro muy bien de Electro turno 3 turno 4 Blink es un gran combo una muy buena combinación aquí que podemos hacer y seguramente es lo que haremos en esta partida turno 3 Electro turno 4 Blink sale Galactus ganamos y se acaba la partida en un minuto o al menos en mi mente esto es perfectamente posible vamos por Electro turno 3 bueno pues ya no porque acabo de robar al inútil de Galactus acabo de robar al inútil de Galactus entonces pues ya no nos sirve mucho pero vamos a hacerlo mano de Snap pues no estoy tan seguro no estoy tan seguro ya de esta mano a ver que nos trae Blink que Blink puede traernos Destroyer o Alliot Destroyer o Alliot vamos a probar vamos por Blink en Electro tipo in Mary vaya vaya Galactus ya no es la condición de victoria definitivamente definitivamente Galactus ya no es la condición de victoria pero de nada sigue siendo una de las mejores cartas Nocturne muy buena muy buena estoy de acuerdo con lo de Nocturne y ahora que y ahora como ganamos esto porque no hay manera la ubicación del centro nos impide jugar a Galactus y del lado derecho Tifo in Mary está muy fuerte muy muy fuerte cuál es la mejor jugada aquí a ver qué opinan los expertos de Galactus nula al centro tal vez no nula al centro y Venom del lado derecho del lado izquierdo tal vez en Destroyer o Red Skull no sé no estoy seguro ya si me como aquí y después hago esto acá vamos a poner gordito a a a nul no no estoy seguro es que si se juega Taxmaster en cualquier lugar ya lo ya lo perdimos ya lo perdimos esta es una jugada muy complicada porque el centro creo que al centro no va a jugar nada no tiene nada que tenga más puntos al centro puedo dejar este nula así y no pierdo no pierdo si dejo nula así probablemente juegue Taxmaster a la izquierda es lo más probable que haga del lado derecho es como Ultron a la izquierda Ultron a la izquierda es que son ocho puntos son ocho puntos únicamente creo que Ultron a la izquierda no nos da la partida es que viene Taxmaster es que lo estoy sintiendo estoy sintiendo al Taxmaster esta es una jugada muy bueno voy a hacerlo así se me acaba el tiempo pero viene Taxmaster a la izquierda debí jugar de lado derecho es que se los dije se los dije da igual el centro ya sabía que eso iba a pasar iba a jugar de lado derecho y ya con eso ganábamos pero bueno nada era de lado derecho era muy arriesgado pero esa era la mejor jugada el centro sabía que no tenía nada para hacerlo pero pues lamentablemente este es un juego de decisiones y pues fue una mala elección pero bueno han sido las tres partiditas del día de hoy creo que lamentablemente perdimos dos ganamos una pero el mazo es bueno todo lo que jugué fuera de la grabación en general pues nos fue bastante bien con el mazo un mazo muy interesante muy divertido y esta partida en mi corazón la ganamos porque yo lo dije era jugar Dead del lado derecho y ya con eso era suficiente en fin gracias a la gente por ver este video por quedarse hasta el final suscríbanse si no lo han hecho y activen las notificaciones nos vemos en el siguiente videito de la grabación de la grabación